Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar a hacer las ligaduras en letra ligada, por eso se llama así, porque hay una liga, una unión, entre una letra y otra letra. Creo que en Latinoamérica le llamáis letra cursiva, aunque no sea cursiva porque no está inclinada. Me parece que por un calco del inglés cursive, que es este tipo de letra, que es, por cierto, el que enseñan a los niños y a las niñas cuando empiezan a escribir. Os recomiendo que veáis antes este vídeo, aquí tenéis el enlace, en el que os enseño un ejercicio letra a letra, se llama cada letra en su caja, para que veáis cómo se escriben todas las letras del alfabeto en minúscula. Pero hay padres, madres, profesores que me cuentan lo que les cuesta a sus hijos o a sus alumnos hacer la ligadura de estas letras, así que este vídeo es para ello, vamos allá. El primer tipo de ligaduras es cuando una letra acaba abajo y la siguiente empieza abajo. Ahora lo vais a ver, por ejemplo, en una A más una I, ¿veis? Acaba abajo, empieza abajo, no hay problema. Una A y una I. Hay muchísimos más ejemplos, por ejemplo, una A más una N. La A acaba aquí, la N empieza aquí, por lo tanto es A abajo y N. También una E más una U. Acaba aquí, empieza aquí, E, U. También en una M más una I, por ejemplo. M, I. Acaba abajo, empieza abajo. Y muchísimas más, entre las que hay también, por ejemplo, una C y una U, o una C y una I. Q, así. Como os digo, hay muchas y es cuestión de ir identificándolas. Y esta, por supuesto, es la ligadura más sencilla. Vamos de más fácil a más complicada. Y en el segundo tipo de ligadura, nos encontramos con las letras que acaban abajo y la siguiente tiene un óvalo. Aquí ya empieza un poquito la dificultad. Vais a ver, por ejemplo, la A hemos dicho arriba que acaba abajo, ¿verdad? Pero hay otras letras, como la O, que tienen un óvalo, ¿veis? Un óvalo, bueno, un círculo en este caso. Es más bien un círculo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hacemos la A y en el siguiente círculo, ¿veis? Hacemos este movimiento y volvemos por donde hemos venido. Es esta la ligadura. Es esta especie de arco. Lo voy a marcar para que lo veáis bien. Es esta la ligadura. Y es clave volver por este mismo sitio para no levantar el boli del papel. Por supuesto, hay otras más, por ejemplo, la A y la D. Puesto que la A acaba abajo, pero la D es un círculo, en este caso podría ovalarse un poco, que empieza aquí. Por lo tanto, ¿cómo vamos de aquí a aquí? Pues con un arco. A, arco, D. ¿Veis? Hay más letras que les pasa esto. Por ejemplo, si queremos hacer una I más una G, estamos en las mismas. Es todo el rato lo mismo. Acabo abajo, pero tengo que hacer este arco y volver por donde he venido para hacer la siguiente letra. Otro ejemplo. Una E acaba abajo más una A, porque la A también empieza aquí arriba. Por lo tanto, E acaba abajo, arco, vuelvo por donde he venido y lanzo. Puede pasar también con una E, por ejemplo, una A y una Q. La Q empieza también aquí. Es este círculo óvalo, como lo veamos. Entonces, también tiene que hacer este arco. La Q normalmente se hace así, entonces la siguiente no se une, aunque hay otras maneras. ¿Veis? Lo he dicho. El arco hay que tenerlo bien presente. Lo marco en todas para que veáis la ligadura. En el ejemplo anterior, la ligadura la voy a marcar también. Es mucho más sencilla, puesto que es como seguir, simplemente seguir esta parte. El tercer tipo de ligaduras es la que la letra acaba abajo y después tiene un bucle hacia arriba. Vais a ver, por ejemplo, en la A. Siempre pongo como ejemplo la A que acaba abajo, pero hay muchísimas letras que acaban abajo. Más una B. Una B, bucle hacia arriba. Esto es un bucle hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer una especie de arco como este, pero más alto. Sería así. Sería así. Baja y sube y baja. También es lo mismo. Una A más una L. Aquí abajo y ahora vámonos hacia arriba. ¿Veis que no hace este corte aquí, sino que viene desde abajo esta ligadura? ¿Veis? Si la marcamos, esta ligadura en realidad es todo esto. Es todo esto. Hay muchas más combinaciones. Os digo, no solo la A acaba abajo, también la U. Por ejemplo, una U más una B. O una L. Pues U y arriba. Una A más una H. A y arriba. En español, la A más la K no es muy normal, pero cuando estamos en otros idiomas es más común. Por lo tanto, la practicamos también. Así. ¿Veis? Todo, 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 como vemos, es hacia arriba. Este... Esta curvatura hacia arriba. Es como lanzarla. La lanzamos hacia arriba. El cuarto tipo de ligaduras es también bastante complicado. Les suele costar a la... No solo a los niños y a las niñas, a los adultos también. Es cuando una letra acaba arriba, aunque vamos a ver que no es arriba del todo, sino un poquito a la mitad, ahora lo vamos a ver. Y la siguiente es una letra que sube un poco. Dicho así, no os va a sonar, pero ahora sí os digo, ¿cómo hacemos una B más una R? Esta ligadura, ya os digo, es una de las que más cuesta y más me piden. Bueno, pues hacemos la B que acaba arriba. Acaba arriba. Pero la bajamos un poco para que vuelva a subir un poquito más. ¿Veis? Esta pequeña ligadura que hace que baje la letra y suba es la clave de esta unión. Pasa en más letras, por ejemplo, la V y la I. ¿Qué tenemos que hacer? Que baje un poquito la V para que vuelva a subir la I. ¿Veis? Más uniones que cuestan de este tipo. La O y la R. Para ello, lo que tenemos que hacer es la O la bajamos un poco con este bucle. ¿Veis? Que baja un poquito. Y la R la subimos. También causa algún tipo de problema cuando es una O más una S. Porque la S estamos acostumbrados a que venga de aquí. Pero en realidad una S, si la hacemos suelta, puede ser así. Entonces, hacemos eso. Una O y una S. Así, ¿veis? Sube un poquito. La clave es bajar esta ligadura y subir la otra letra. Vamos a marcar este puentecito, no sé, este saquito, digamos. Bajar y subir. Una especie de U. Bajar y subir. Bajar y subir. La ligadura número 5 es cuando una letra de estas que acabamos de ver, de las que acaba arriba, tiene luego un otro óvalo, digamos, otro círculo, o tiene un bucle hacia arriba. Ahora lo vais a ver. Por ejemplo, una B más una A. ¿Veis que empieza aquí? Bueno, pues, claro. Hacemos así, bajamos un poco y ahora hacemos este movimiento de bajar y subir. Sería como si hiciéramos una onda. Algo así, ¿no? Por ejemplo, pasa también en la V y en la A. Pasa también, por ejemplo, en la O que acaba aquí más la A que empieza aquí. Por lo tanto, O bajo A. Voy a marcar esta onda. Si os fijáis, hace esto. La ligadura es esta. También pasa cuando tenemos que escribir dos O seguidas. O O Así, ¿veis? Estamos en la misma ligadura. La otra variante que os decía de esta es cuando luego tiene un bucle hacia arriba, como hemos visto. Entonces, esta ligadura cuesta muchísimo también que es la B más la L. Por lo tanto, hacemos la B bajamos un poco para volver a subir. Este, en vez de hacer esta onda, bueno, pues es una especie de U hacia arriba. Estamos hablando de esta lanzada. Esta lanzada que se parece mucho a la que hemos visto en el punto número 4 solo que es un poquito más alta. Y este es el caso en el que más se ve porque si no sería una B más una H que no es muy común en nuestro idioma o una B más una K. O sea, se suele ver sobre todo en la B más la L. Tener claro este lanzamiento, ¿no? Y el sexto y último tipo de ligadura al menos que yo contemplo es cuando una letra viene de un bucle de abajo como una G, por ejemplo, y luego tiene varios tipos de letras. Os voy a decir las tres que hay. Cuando viene de abajo, por ejemplo, una G y la siguiente empieza abajo como una U. es G y este bucle hace así, ¿veis? Este bucle hace esta curvita larga hacia arriba. El otro tipo que planteo es cuando viene de abajo y luego hay óvalo o círculo, por lo tanto, hay que cubrir toda esta parte. Viene óvalo, o sea, viene bucle y va hacia óvalo, por lo tanto, ¿veis? es todavía más lanzada. Y, por último, de este tipo, cuando hay una bucle hacia abajo, desde la G, por ejemplo, y luego hay un bucle hacia arriba. Entonces, sería así, así, y la lanzo hacia arriba todavía más grande. vamos a marcar, ¿veis? Estos puntos son las ligaduras, lo que estoy marcando de color. No solo pasa en la G, también pasa en la F, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, también pasa con la J y con la Y. Por cierto, querría añadir la S en el primer grupo, puesto que también es una letra que suele confundir bastante. En realidad, es una letra que acaba abajo, por lo tanto, por ejemplo, para escribir sí, pues es acaba abajo y empieza abajo. Ya está. Es una letra que acaba abajo. La voy a añadir aquí. Sé que es una letra que cuesta, por eso la añado a mayores. Y luego, por aquí, aunque esta unión en español no es común, en inglés puede ser que es una S más una L, pues S más L. ¿Veis? Hacemos esta lanzadera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si me he dejado alguna ligadura que a vosotros os cuesta y no la he contemplado en estas opciones, pues por favor, dejadme un comentario. Si os ha gustado, os ha servido de ayuda, como siempre, thumbs up, pulgares arriba y suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de caligrafía para niños. Y por aquí va pasando una lista de personas que ya forma parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. ¿Queréis disfrutar de las ventajas de ser de mi comunidad? Bueno, pues le dais al botón unirse. El que aparece al lado es suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.